Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoner en la aventura del maestro que es la conclusión de la campaña del ascenso de los muertos en el anterior vídeo pues nos quedamos combatiendo contra los lobos temibles en esta habitación de la celda y nos quedaba un ataque con el bárbaro a un lobo que lo dejamos a un punto de vida y vamos a atacar con el bárbaro que tenemos 71 41, 40, va, pues le hacemos, ni voy a tirar el dado porque no procede vale, de acuerdo vamos a proceder a sacar una ficha ficha blanca, ok pues el enano va a pegarle al lobo, un ataque normal, el ataque va de 68 aquí tenemos, aquí, 68 esto no sé si es un 10 o un 90, voy a repetirlo era un 84 con lo cual falla el primer ataque y un 89 falla los dos ataques, curioso, eh bueno, pues vamos a sacar un lobo, pues el lobo hará su ataque, es lo único que puede hacer porque está herido y solo puede hacer un ataque, el ataque del lobo va a 50 los negros, que es que están todos metidos un 67 hemos sacado vale, pues nada la ladrona y la maga se van a retirar un poco de hecho la ladrona va a ir hacia el cadáver del lo que va a hacer es registrar el cadáver del del negromante que tiene una una tirada en la tabla de tesoros R4 vamos aquí tenemos la tabla voy a tirar un dadete a ver no sé si es un 6 o un 8 joder, con loco esto, no sé ahora, un 9 pues con un 9 encontramos basura, no encontramos nada de acuerdo, pues ya está es lo que es y la maga pues no va a hacer nada al finalizar el turno cosa que no hice en el anterior vídeo vale, hay que hacer una tirada por el monstruo errante con lo cual, esta sería la tercera tirada que hay que hacerle al monstruo errante hay que hacerle 3 tiradas de un dado de 6 bueno, pues la tirada de un dado de 6 como hay una puerta, si saca un 2-6 se mueve el siguiente turno vamos a tirar un 2 vale, la puerta se considera abierta y la siguiente tirada no la siguiente si se tira si sale un 1 si sale un 1 vuelve hacia su paso un 6 con lo cual anda 4 1 2 3 4 y la siguiente tirada esta sería la tercera si saca un 2-6 abriría la puerta un 6 la puerta esta está abierta bien, ya estamos al día con el movimiento del monstruo errante vale, hemos hecho los dos que nos habíamos saltado y el del final de este turno voy a colocar las puertas abiertas y voy a pausar mientras lo hago muy bien ya he ajustado las puertas y vamos a comenzar un nuevo turno vamos a tirar por amenaza un 7 no sube la amenaza y vamos a sacar ya aquí en la bolsita solo hay un token de de lobo vamos a tirar blanco de acuerdo pues el bárbaro va a hacer dos ataques como tiene alcance puede puede hacer ataque a través del del enano las armas con alcance son algunas por ejemplo la alabarda tiene alcance ya puede atacar un espacio por delante o sea tendría llegaría aquí el arma con alcance dos cuadrados vale por si alguien se lo está preguntando esto de alcance que es pues hay que despegar muy bien pues el bárbaro va con 71 68 impacta y vamos a hacer daño de la alabarda que es un dado de 12 un dado de 12 más 2 7 más 2 9 menos tiene pelotas en armadura 1 con lo cual la armadura esta se la salta y el lobo pues muere indefectiblemente y subimos 1 nivel de amenaza de acuerdo el bárbaro ha hecho su ataque y se va a mover 1 y fin la maga va a entrar 1 2 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 y se va a colocar ahí sí y la mediana va a entrar también 1 2 3 4 y va a buscar en el esto lo quitamos ya y va a buscar en el aventurero en el aventurero muerto a ver que encuentra vamos a hacer la tirada ahora y vemos en la tabla tiramos un dado de 10 que ha salido un 1 muy bien el aventurero muerto vamos a ver qué es lo que tiene el aventurero con la tablita y el aventurero muerto tiene un tesoro superior esto nos haría que nos subiera la moral pero la tenemos al tope de acuerdo entonces vamos a robar dos cartas de 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 tesoro superior tenemos que apuntarnos como han sido tres lobos 240 de experiencia y y apuntarnos tres partes que ya las haré al azar y robamos dos cartas de tesoro superior vamos a coger la primera y vamos a coger la siguiente y nos ha tocado uff las reliquias religiosas épicas yo no llevo clérigo no está mal ah no he robado tesoros maravillosos vale 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 me he equivocado de mazo a la barra eres el otro ya decía yo esto es mucha tela tesoro superior uno y otro bien un espejo espía que ya tenemos uno o armadura de cuero armadura de cuero vamos a tirar que armadura y decidimos si nos quedamos bueno nos vamos a quedar armadura de cuero ¿por qué? porque hay partes que no tenemos por ejemplo el bárbaro no tiene el bárbaro le faltaría el escudo tiene casacas gorro piernas sí eh todos llevan armadura hasta la maga lleva la la colchada no entonces me voy a quedar el otro espejo aunque sea para venderlo creo que renta más aún sí me voy a quedar el otro espejo otro espejo espía de acuerdo pues ya está voy a guardar las cartas voy a barajar las otras muy bien una vez hemos finalizado el turno con con el grupo vamos a tirar por el monstruo antes casa con 5 con lo cual avanza y se coloca en esta puerta aquí de acuerdo y tiramos por amenaza nuevo turno un 9 tiramos el dado de amenaza 18 pues no simplemente lo que pasa es que sube la amenaza está en 16 ya no deja la amenaza subiendo ahí a tope muy bien lo que vamos a hacer ahora es buscar en esta habitación una tira de percepción con la ladrona y le va a ayudar el ladrón le va a ayudar al grupo entero con lo cual va de 90 falla con 90 más 57 sacamos la tirada y vamos a tirar el dado de 100 a ver que encontramos en esta habitación 27 pues ahora mismo miramos en la en la tabla aquí la tenemos un tesoro corriente uy que pena hubiera sido un 25 un tesoro superior vale pues un tesoro un tesoro corriente robamos dos cartas una y dos trampa de cacería y trampas para osos estamos juntitas la trampa para osos me mola y se la vamos a poner monstruos rante para que se la coma con patatas podría romper la pierna de un enemigo descuidado ver anotaciones en el capítulo de la hermandad oscura bueno pues ahora miramos lo que hace ahora voy a mirar lo que hace en el reglamento y y la vamos a colocar para el monstruos rante este que viene ni tan mal vale bueno voy a recoger un poquito el engrudo este de cartas que hay aquí me voy a organizar y eh y antes de hacer eso voy a tirar por el monstruo errante que está detenido en esta puerta si sale un de dos a seis continuará el movimiento siguiente turno se considera que ha abierto la puerta si sale un uno pues va para atrás vale pues la puerta esta estaría abierta de acuerdo pues vamos a hacer pequeña labor de limpieza vale ya he preparado el tema he buscado la trampa para osos que te indica aquí que eh que tiene como objetivo detener monstruos rante eh ocupa una casilla no la puedes colocar en una batalla en curso eh cuesta un punto de acción colocarla y causa un dado de doce de daño ignora armadura solo afecta a un enemigo dentro del grupo que represente al monstruo rante decía aleatoriamente a quien la ha pisado vale muy bien pues ya está ya sabemos lo que hace la trampa para osos vamos a a colocarla ahora pero lo primero lo primero de todo es hacer la tirada de amenaza un 3 no sube la amenaza correcto bien pues ahora vamos a activar el turno y vamos a coger el enano se va a venir para acá 1 2 3 y 4 aquí se va a quedar el enano eh la mediana gira 1 2 3 4 y 1 y va a colocar la trampa aquí no tiene que ser el siguiente turno muy bien el bárbaro va a acercarse también 1 2 3 4 y de momento va a estar aquí y la maga pues también se va a acercar ya que está 1 2 3 y 4 así da apoyo vale el monstruo errante tírala su dado para ver si se mueve 4 si 1 2 3 4 muy bien vamos justito contra el monstruo errante eh de acuerdo pues tiramos por amenaza un 4 no sube amenaza perfecto eh va a activarse primero la mediana que va a colocar con una acción la trampa vamos a colocarla aquí trampa vale eh y con la otra pues 1 2 3 se va a ir para acá eh la siguiente acción va a ser 1 2 y eh y la maga pues se va a colocar aquí de acuerdo yo creo que ya es correcto eh el monstruo errante se mueve y se para enfrente a la puerta y tira al lado un 5 con lo cual la puerta está abierta e iniciamos la secuencia de de iniciativas vamos a coger y vamos a generar eh que monstruo errante viene vamos a dir a o que grupo viene tiramos un dado de 20 le sumamos 20 2 10 y 20 30 pues ahora vamos a mirar en el manual de monstruo en el bestiario manual de monstruo que enemigo nos viene vamos a ver con un 30 zombies un dado de 4 zombies con 2 de armadura espada ancha y escudo son duretes eh un dado de 4 zombies con espada ancha y escudo y 2 de armadura ok pues vamos a ver cuántos zombies vienen vamos a tirar un ladito de 4 pues 2 zombies bueno 2 zombies son asequibles eh voy a preparar el combate en la sala y reanudo la grabación bueno ya está preparado el combate y continuaremos en un próximo vídeo eh a revisar el combate de de los zombies que que moverán aquí está puesto la armadura la espada ancha y tienen miedo 2 pero los personajes son los personajes son eh de nivel 3 con lo cual no se ven afectados son lentos solo mueven una vez por turno y bueno pues nos veremos en el próximo vídeo muchas gracias y y hasta el siguiente te